Un saludo tengan todos y así tal cual como lo dice el título, Cuba acaba de estallar y es que el régimen cubano para salvar su socialismo, para salvar el comunismo y su revolución, acaban de retomar las expropiaciones iniciadas en el 59 contra el pueblo cubano. Y así tal cual como me estás escuchando, han salido a la calle a quitarle lo poco que le queda al pueblo, quédate hasta el final de este video que te lo estaré mostrando. Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Conforme aumenta la crisis en la isla, cada vez se hace más evidente que el cubano es tratado como un perro. Y no solo eso, como un perro con dueño, con correo y con bozal. El régimen cada día enseña más sus garras y ya hoy al que le queden dudas de que en la isla no existe ni derecho ni propiedad privada es un iluso. ¿O cómo explicas esto? ¿De qué se trata? El régimen cubano en el día de ayer mandó a sus esbirros en un camión por todo Santiago de Cuba quitándole la mercancía a los cuentapropistas. Ni se identificaron, ni pidieron documentos, ni dieron explicaciones. Simplemente llegaban, te lo recogían todo y se lo llevó a otro. ¿Mentira? Según la información que me llega de mis fuentes anónimas infiltradas en las filas del PSC, el régimen hoy no tiene ni cómo alimentar a los militares. Mucho peor que eso, ya ni les pagan su sueldo y debido a la necesidad que tiene el régimen cubano hoy más que nunca de tener a sus represores contentos, han tomado esta decisión. Robarle al pueblo para darle a los militares. Lo que saben hacer es... Y así se estuvo viviendo el día de ayer en las calles de Santiago Porque este no fue el único lugar donde robaron Recorrieron toda la provincia y en cada lugar donde veían un cuentapropista sin preguntar Llegaban y se lo quitaban todo Cubano entiende que tú eres el enemigo Robando es como se mantiene el sistema y como ellos se mantienen en el poder Iniciaron con los americanos Les propiaron las tierras propiedades razón por la cual Estados Unidos respondió con el embargo Cuando no le pudieron robar más a los americanos comenzaron con los cubanos Desde negocios, fábricas hasta las tierras de los campesinos Y cuando ya no les pudieron robar más los esclavizaron Ahora presta mucha atención a esto porque esos robos masivos que estuvieron ocurriendo en el día de ayer en Santiago, Cuba Comenzarán a ocurrir por todo el país Y según dice Díaz-Canel Harán esto porque la mayoría de los cuentapropistas trabaja de manera ilegal No paga impuestos y pagarán todo justo por pecadores Aquí siempre se definió cuando se reconoció en el modelo económico y social Y esta es la nueva excusa para justificar las expropiaciones masivas que comenzaron a ayer a ocurrir Iniciaron en Santiago, Cuba pero se esparcirán por toda la isla De ahora en adelante si eres vendedor ambulante Si vendes en tu casa o un local Simplemente llegarán y te lo quitarán todo bajo la excusa de que estás incumpliendo la ley No se identificarán ni darán explicaciones Simplemente lo harán a la fuerza y tú dirás Bueno pero vale necesitan una excusa mas fuerte Porque el pueblo se les va a venir encima Pues la tienen Que esto es para salvar la revolución Que es para salvar el socialismo Con la convicción de que aquí todos nosotros estamos para salvar la revolución Y para salvar el socialismo Y recuérdese que la construcción socialista Lleva conciencia Lleva conciencia Y lleva la formación de una persona que actúa distinto ante la sociedad ¿Tú no eres socialista? ¿Tú no quieres socialismo? Pues a mantener el socialismo Hoy lo haces con tu dinero, con tu mercancía, con tus bienes Mañana será con tu casa y pasado con tu vida Y no lo dudes hermano mío Cuba continuará cayendo por un abismo Y cuando más se apriete la tuerca Comenzarán a vender tu vida Hoy ya lo hacen por detrás del telón Pero mañana lo harán de manera oficial Comenzarán las misiones militares Me acaban de enviar un video Aún no tengo información al respecto de lo que estuvo ocurriendo aquí Pero se los quiero mostrar La razón para ello Es porque esta puede estar siendo la reacción del pueblo Ante las medidas que está tomando Canel La respuesta del pueblo a los robos masivos que están ocurriendo ¿Qué pasa con los hombres? ¡Ya messing! Hola Queda la gente que está diciendo ¿Hasten? ¿Hasta estar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención cubano, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogado con presencia en México. Con ello puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CB1 o el Parol. Igual y si te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.